Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a este espacio y bueno pues en esta ocasión les voy a hacer una demostración y un sorteo de una marca nueva que ha llegado a mis manos así que obviamente para que ustedes también puedan conocer la marca pues les hice dos paquetitos, o sea que va a haber dos ganadoras así que bueno, pónganse truchas porque vamos a empezar esto me llegó la semana pasada y bueno estuve probando algunos productos solamente utilicé dos de los cuatro paletas que me llegaron entonces ya les puedo dar así como sobre todo la pigmentación y que le voy a decir también, ah sí, entonces la marca se llama C-Color lo que veo es que también son dupe de algunas marcas grandes por ejemplo esta, si ustedes son conocedoras del make up y les encanta estas son muy muy parecidas a las de Jeffree Star estas que son como las de Huda que salieron muy muy famosas y más, me encanta todo lo que sea chiquito y esto me mató, o sea me mató y veo que hay varios, ¿cómo se llaman? números porque yo tengo otros que les voy a regalar y yo tengo el número 2 que es el que más me gustó pero bueno, son estos iluminadores vean, este glow que tengo aquí es por esta de C-Color así que vamos a empezar con las muestras no todas vienen con una fundita que es como plástico que no es acetato, no recuerdo cómo se llama este plastiquito pero bueno, es este, lo sacas yo ahorita lo conservé por lo mismo del video pero normalmente siempre los voto esta es C-Color Paradise Highlight Kit y tiene tres en polvo y uno en crema lo cual está bastante bien vean aquí tiene su espejo bastante amplio y es de cartón el material vean, es cartón y vean, así es como se presenta este es en crema voy a hacerles el acercamiento les voy a hacer el swatch están completamente limpios mis dedos vamos a empezar con este están súper sedositas ven si ustedes se dan cuenta no tomé demasiado producto y vamos con el de en crema ay, ya lo perdí este también lo utilicé y recuerden que todos los productos que hacen en crema hay que sellarlos que es este último y bueno, yo lo utilicé y lo sellé con este que sería este este es el que traigo vean y esta es la segunda paletita que la verdad es con la que traigo el maquillaje de hoy solamente ocupé vean, ni me acuerdo es esta y esta para difuminar yo no me acuerdo chicas pero bueno, es esta también trae su espejo su espejo es muy amplio me encantó para viaje está perfecta vean lo compacta que es ok, les voy a hacer unos cuantos swatch de esta paletita ahí está la pigmentación todavía tengo transferencia en los dedos bueno, todavía tengo en los dedos me gustó verdad que está muy bonita este colorcito en húmedo si mojas tu brocha queda muchísimo mejor me encantó porque ya se lo ocupé para el fin de semana que fue el evento de Beauty Art así que bueno esa es una y ahora sí y vámonos con la tropical que me encantan los colores color tropical son 15 colores pero vean me encanta también trae la misma plastiquito así que es este azulito pero tiene como estos relieves que si se sienten la paleta se abre así este van a ver todo lo que me encanta es que vean tiene este acetato que está adherible entonces no es como que se vuele tan fácilmente lo vamos a desprender y lo vamos a pegar en el espejo sí son muy tropicales muy colores vivos me encantan tiene mate y uno que otro como satinadito no es tan brilloso vamos a sentir igual el azul este le estoy echando ojos este azul vean tiene y les digo mate vamos dos satines satinaditos y otros vamos a ver los colores oscuros que luego son los que más trabajo cuestan así que bueno ahí está de todos modos en mis plataformas les voy a hacer como la demo y la última paletita que es esta la unisex tres hay creo que uno, dos y tres yo solamente tengo la tres y de igual manera se presenta con su plástico déjenme hacerlas se presenta con su plástico tiene el espejo vean este es el espejo vamos a retirar el acetato y lo vamos a adherir y vean estos son los tonos también están muy bonitos la uno la uno es como puros tonos como marrones entonces vamos a utilizar la azul vean esto a ver este satín vean este como moradito falta uno el verde vamos a utilizar entonces bueno utilice este 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 y este vean esta tiene más muchísimo mejor pigmentación no sé la sentía si tienen un poquito de caída pero es mínima no es tan polvosa pero me gustó más esta vamos a hacer este me llama me llama ok vean ahí están los cinco tonos están muy bonitos y bueno los tonos se los voy a dejar aquí en la pantalla vienen uno dos tres y bueno los tonos se los voy a dejar aquí en la pantalla vienen uno dos tres pero tienen un tono en especial voy a empezar con este que es como doradito o como color oro o no sé bueno aquí de todos no se los voy a dejar están chicas súper pigmentados es como este rojito ahí pensé que no estaba sí como este rojito no se siente nada nada de glitter vean ay me enamoré es este como amarillito vean el amarillito pigmento un poquito más como color cobre que está también súper bonito vean está pigmentado así es como se ven los cuatro lipsticks ok y bueno voy a empezar con el primero es este la verdad es que estos yo no los he probado todos de la marca así color y de todos todas las bases se los voy a dejar aquí abajo no voy a dejar nada de esto para que ustedes se concentren nada más en lo que hay y en las bases por favor lealo ok viene este labial que es de la misma marca así color pero es un color como verdoso la verdad es que no los no los había visto pero se ven súper interesantes si así estos son hermosos imagínense estos colores esto es unas sombras como iridescentes iridescentes si dice así y vean me encanta aparte el empaque son cuatro al parecer son en crema tampoco esta es otra de las paletitas que bueno ya les mencioné yo tengo la dos esta es la uno se las voy a abrir para que ustedes vean que todo está completamente como se llama sin golpes esta como les había hecho tiene su acetato bueno este no les había hecho pero se la quité se lo tiré pero este si tiene también acetato lo cual no va a estar bailando y se va a estar ahí quebrando las como se llama las sombritas y por último este que es el mío que ya también se los enseñé en la demo es exactamente la misma solamente hay una paleta de iluminadores entonces es ella entonces este es el primer dos labiales igual de la misma marca pero son diferente colorcito como cobre y rojito pueden ser como más satines como lipstick si aquí dice lipstick no radiant liquid lipstick así que bueno aquí están me encanta como se ven en la cámara y dos paletitas pero esta tiene la número 3 y esta la número 1 así que bueno les voy a enseñar como se ve la número 3 que la 1 ya se la enseñé la 3 está vean esto o sea está muy muy bonita si tú eres de los rosados neutros te va a encantar yo la amé y no la tengo pero bueno es para ustedes es para ustedes ok entonces bueno aquí están las dos les voy a abrir esta para que vean que no haya fallo cada una tendrá la correspondiente no hay que solamente una y otra no 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 cada quien tiene la suya en los paquetitos así que bueno ahí está llegando a este final recuerden leer las bases por favor échense un clavadito y deben de cumplirlas todas yo me voy a sentar a revisar uno por uno requisito que no esté cumplido cumplido no voy a dar aviso y lo voy a volar para poder contabilizar y que obviamente nada más te entren las personas que cumplieron así que bueno estén al pendiente nos vemos en la próxima pa y